Un saludo muy especial para todos los seguidores de Miguel Salazar y de todas nuestras plataformas digitales, gracias por seguir nuestro trabajo, seguimos registrando aciertos, ayer ganamos sorteo de Capetero Tarde 4.31 entregado como número de año y si estoy también como jugada millonaria finalizando el mes de febrero, arrancando el mes de marzo, que bueno porque seguimos en esa tónica de registrar aciertos y venimos esta semana también de un acierto 4 cifras, por eso nos tocó renovar y entregamos nueva jugada especial para pago de deudas con dos números de 4 cifras sugeridos de manera especial para astros y dorados en Colombia, para astros y dorados en Colombia, inversión, una inversión de 35 mil pesos, tengo, tengo, tengo a partir de la publicación de este video, cubos disponibles para conocer, para recibir esta jugada especial para pago de deudas, ¿qué debes hacer? Sencillo, ponerte en contacto a partir de la publicación de este video a través de mi línea, a través del 313-7001, 9000, te esperas para participar, llega una nueva jugada, esta semana arrancamos abriendo esa puerta de prosperidad y cerramos esta semana con broche de oro, con un nuevo acierto, por eso espero tu contacto a partir de la publicación de este video a través de mi línea, a través del 313-709000, 313-709000, soy Miguel Salazar, te doy la bienvenida a mi número recomendado, te envío un fuerte abrazo, bendiciones y como siempre, de corazón, mi mejor energía.